Un grupo de personas destruyó con maquinaria pesada parte del sitio arqueológico Pampalacruz, ubicado en Huanchaco, lugar donde se descubrió el sacrificio de niños precolombinos más grande de la humanidad. El director del proyecto arqueológico Huanchaco, Gabriel Prieto, informó que el área afectada sería de 60 por 30 metros, la cual fue aplanada por una retroexcavadora usada por estas inescrupulosas personas para, presuntamente, lotizar el terreno. Esta situación provocó que restos humanos quedaran expuestos en la zona. Es por ello que el arqueólogo e investigador, oriundo de Huanchaco, invocó a las autoridades a brindar mayor protección en el área, debido a que solo se ha excavado un porcentaje pequeño del área arqueológica, y está previsto un nuevo proceso de excavación e investigación dentro de un mes.